De Económicas pasamos con información deportiva, aquí en Teleregión Noticias. En el viejo continente, más exactamente en el municipio de Maya, distrito de Oporto, Portugal, está la nueva casa de lanzarino Manuel Correa, joven de 19 años, fichado por el GD Aguasantas. Nuestro jugador ha fichado el día de ayer en territorio europeo para el Club Aguasantas de Portugal. Manuel es un chico que desde muy niño se vino a la ciudad en busca de sus sueños y bueno, hace dos o tres años llegó a nuestro club en busca de esas oportunidades que el fútbol ha podido brindar. Su llegada a la patria del gran Cristiano Ronaldo se dio después de tres años de arduo trabajo con el Club Talentos Junior de la Liga Antioquina de Fútbol y de haber estado el pasado julio en pruebas en Europa. Y gloria a Dios y a la bendición del Todopoderoso, a Manuel le ha ido muy bien en Portugal y bueno, subimos viajando en el mes de julio a unas pruebas allá en ese territorio y afortunadamente a Manuel le ha ido muy bien y ha logrado cumplir su sueño y fichar. Actualmente el G de Aguasantas, con 46 años de historia, hace parte de la Asociación de Fútbol de Oporto, organismo que supervisa las competencias, los clubes y atletas en el distrito de Oporto.